Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada, tomo la mano de amor, es el himno de la soltera, el día de los enamorados, el catorce se está cercando y me ahorra el regalo, para tu ropa, mi amor, o grave faz tu, y a bondadela, bach, 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 b ¡Gracias! ¡Gracias! Chulita sexy ¡Gracias! Chulita sexy ¡Gracias! 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 Comenzamos con el básico ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora más rápido ¡Gracias! 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 ¡Bien! Ahora en círculos ¡Gracias! Ahora baja una y después la otra ¡Gracias! 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 Bien hecho Ahora para terminar intenta bajar perreando Buenas tardes, no me va como la va Tiene un minuto que me pueda arreglar Ay, llámame lo que yo le quisiera hablar Espero que me pueda escuchar No, no, no Para 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 I'm waiting for you I'm waiting for you I'm waiting for you Put your head on my show When they put their songs I'm waiting for you I'm waiting for you I'm waiting for you I'm waiting for you I want to tatuar in your body, baby Estas ganas de ir a perrear Medio amor Y yo que sé Cuando podré Subtitulado por Jnkoil